...desde Colombia, el señor Peter Alveiro. ¡Gracias! ¡Buenas noches, público! No, pero con ese ánimo, ¡buenas noches! ¿Ya le dieron refrigerio o no? Ni le van a dar. No, mentira, no. Hay que aceptar, caballeros, que los hombres tenemos muchos defectos y las mujeres son lo más lindo que hay, yo no quito eso. Pero a las mujeres las quieren convertir en esclavas de la belleza y eso no me gusta. Una mujer debería entender que por el hecho de ser mujer ya es bonita, es su naturaleza. Bueno, que a simple vista hay unas que se ven más bonitas que otras, o sea, ¿pa' qué? Sí. Uno la ve y como que sí, sí. Lo que pasa es que ustedes y las mujeres son exageradas porque una mujer es bonita y quiere verse más bonita. Una mujer está guapa y quiere verse más guapa. Y como hoy en día, pues obviamente que le venden la idea de que se pueden mandar poner, mandar poner o mandar quitar, tanto que la belleza se cuantifica, ¿sí o no? Ya un amigo le dice al uno, conseguí novia. Y uno le dice, ¿y qué tal está? Tócame tele para ahí 15 mil dólares. Sí, no, o sea, es bonita. No, es bonita, es bonita, pero con 15 mil dolarito, vea, queda terrible. Porque nosotros los hombres no tenemos arreglo. ¿Cuándo no he escuchado a una señora diciéndole a la otra? No, yo a mi esposo ni con 15 mil dólares lo arreglo, ¿verdad? Ahí es donde estaba Alema muerto que vivo, le cuento. Mejor dicho es que con ese dinero remuelo los baños de la casa, más bien. Ya, porque las mujeres, las mujeres son más inteligentes que algunos, que algunos de nosotros los hombres que somos, vemos lo visual. Sin embargo, las mujeres me encanta, por ejemplo, que nos han hecho creer que son el sexo débil cuando eso es mentira. ¿Cómo van a decir que son el sexo débil un ser humano que es capaz de tener nueve meses un bebé en su vientre? ¿Y cuándo son gemelos? ¿Han visto una mujer con gemelos? ¿Cómo hay nada? ¿Con trillizos? ¡Normal! Van a la oficina, hacen todo en la casa igual. ¿Y eso es sexo débil? No. ¿Sexo débil uno de hombre que no aguanta cuatro días de estreñimiento, hermano? ¡Uno grita, Marta! ¡Ay, me voy a morir, Marta! ¡No! ¡Se me durmió una pierna! ¡Uno se hace hospitalizar y todo! ¡Uno se hace hospitalizar! Entonces, yo les quiero decir a las mujeres que eso es lo más maravilloso que hay. Yo las admiro, las respeto, las quiero, pero hay una sola cosa que no me gusta de las mujeres es que tienen un corazón demasiado grande. Una mujer quiere ayudar al mundo entero, pero si está el marido al lado, que vaya él. ¡Ay, gordo! ¡Mire, un perrito perdido! ¡Ay, qué pesar! ¡Vaya, búsquenle a ver quién lo tiene! Entonces, claro... El otro día, a las tres de la mañana, estaba cayendo un aguacero terrible. Y, claro, lloviendo a las tres de la mañana, cuando al frente de mi casa un señor empezó a gritar, ¡Empújeme! ¡Alguien que me empuje! De un solo codazo me despertó mi mujer y yo... ¿Qué pasó? Amor, a un señor se le dañó el carro frente a la casa. ¡Vaya, ayúdele, colabórele! ¡Son las tres de la mañana, está lloviendo! ¡Vaya a ver! ¡Qué inconsciencia la suya! ¡Uy, así es! Acuérdese, la vez pasada que a usted se le dañó el carro, no vinieron y se lo ayudaron a arreglar. A ver, haga lo mismo. Y el tipo, ¡Empújeme! ¡Alguien que me empuje! Dijo, mire, si no van, no lo dejó dormir en toda la noche, les está lloviendo. Dijo, no me importa. Me puse una chaqueta, salí en medio de la lluvia, yo ni veía de lo duro que llovía. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿dónde está el señor que necesita que lo empuje? ¡Ni un borracho, aquí en el columpio! Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...